Cuando comienza la noche, los cuerpos se estremecen, la música penetra y la locura aparece, y el éxtasis se apodera de tu piel y tu mente, y te eleva hasta el paraíso. Éxtasis, Éxtasis, Éxtasis. 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 Cuando comienza la noche, los cuerpos se estremecen, la música penetra y la locura aparece. Éxtasis. Éxtasis. Éxtasis se apodera de tu piel y tu mente, y te eleva hasta el paraíso. ¡Extrasis! 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 Extasis Extasis